Y dedíquesela usted a su mamá, donde quiera que esté, en el cielo o aquí con usted. Con una plegaria hecha canción, yo quiero cantarle a lo más querido, a la fuente misma del amor que mi Dios me ha dado con tanto cariño. Es un ser tan dulce y especial, no hay ternura igual a esos ojitos, con solo un abrazo ella me da la paz y el amor que yo necesito. Y para ti mi madre una bendición, que Dios te siga guardando en su camino, te lo canta un hijo desde el corazón, porque eres tu madre el tesoro más lindo. Y para ti mi madre una bendición, que Dios te siga guardando en su camino, te lo canta un hijo desde el corazón, porque eres tu madre el tesoro más lindo. Ay, no sabes que agradecido estoy, eres tu madre el ángel más divino. Ay, no sabes que agradecido estoy, eres tu madre el ángel más divino. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, madrecita linda, y a todas las mamás aquí presentes. Bendiciones. Yo agradezco con todo el amor, a mi madre linda, por darme la vida. Sus consejos y preocupación por llenar mi vida de tanta alegría Nunca le podré recompensar tantos sufrimientos que por mí ha tenido Solo quiero amarla hasta el final y para mi madre seré el mejor hijo Y para ti mi madre una bendición que Dios te siga guardando en su camino Te lo canta un hijo desde el corazón porque eres tu madre el tesoro más lindo Y para ti mi madre una bendición que Dios te siga guardando en su camino Te lo canta un hijo desde el corazón porque eres tu madre el tesoro más lindo Ay lo sabes que agradecido estoy eres tu madre el ángel más divino Ay lo sabes que agradecido estoy eres tu madre el ángel más divino Con una plegaria hecha canción yo quiero cantarle a lo más querido A la fuente misma del amor que mi Dios me ha dado con tanto cariño Es un ser tan dulce y especial no hay ternura igual a esos ojitos Con solo un abrazo ella me da la paz y el amor que yo necesito Y para ti mi madre una bendición que Dios te siga guardando en su camino Te lo canta un hijo desde el corazón porque eres tu madre el tesoro más lindo Y para ti mi madre una bendición que Dios te siga guardando en su camino Te lo canta un hijo desde el corazón porque eres tu madre el tesoro más lindo Ay lo sabes que agradecido estoy eres tu madre el ángel más divino Ay lo sabes que agradecido estoy eres tu madre el ángel más divino Que Dios te bendiga madrecita linda y a todas las mamás aquí presentes Bendiciones Yo agradezco con todo el amor a mi madre linda por darme la vida Sus consejos y preocupación por llenar mi vida de tanta alegría Nunca le podré recompensar tantos sufrimientos que por mi ha tenido Solo quiero amarla hasta el final y para mi madre ser el mejor hijo Y para ti mi madre una bendición que Dios te siga guardando en su camino Te lo canta un hijo desde el corazón porque eres tu madre el tesoro más lindo Y para ti mi madre una bendición que Dios te siga guardando en su camino Te lo canta un hijo desde el corazón porque eres tu madre el tesoro más lindo Ay lo sabes que agradecido estoy eres tu madre el ángel más divino Ay lo sabes que agradecido estoy eres tu madre el ángel más divino Con una plegaria hecha canción yo quiero cantarle a lo más querido A la fuente misma del amor que mi Dios me ha dado con tanto cariño Es un ser tan dulce y especial no hay ternura igual a esos ojitos Con solo un abrazo ella me da la paz y el amor que yo necesito Y para ti mi madre una bendición